¡Hola Puppers! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop con La Música Pop y yo estoy muy feliz por tenerte un nuevo video. Como podrán haber leído en el título del video, hoy vamos a probar los hacks más virales de maquillaje de belleza en TikTok. Pero a veces los más virales no son los que se ven como más normalitos, más comunes, más casualones. Siempre son los más virales los más raros, pero que terminan siendo muy buenos. Así que hoy te voy a decir si esos hacks sirven o no, yo no te voy a mentir. Yo no miento, vamos a ello. Voy a iniciar ya con algo intenso. ¿Cómo por? ¿Cómo se le ocurrió? Voy a parecer tomate. Chica, no voy a decepciones, yo confío en ti. Es que utilizó un labial no como tinta, yo nada más tengo tinta. ¡Qué nervios! Es que ¿cómo me voy a poner toda esa cantidad? Uy, no, es que no puedo. Dios, ¿qué estoy haciendo yo con mi cara? Me está dando mucho tic esto, pero como dirían todos los tiktokers de maquillaje, confíen en mi proceso. Con que no se me seque y me quede la manchota. Dios mío. Como cuando dices, ¿sabes? Voy a agregar un poco de blush. Yo. ¡Madre de Dios! Estoy quedando aquí probando este tipo de hacks de gente loca. Yo quiero confiar en el proceso, pero esto se ve muy mal. Ahora la chica se pone el corrector y el contour y de ahí ella se ponía la base. Yo voy a evitar ahorita por mera porque voy a probar otro hack viral de tiktok que también está... ¿Por qué deben de ser tan raros? Y nos vamos a poner el corrector. Así que no hubo mucho cambio, para serte sincera. Ahora vamos con el siguiente hack. Aún no les puedo decir si este me gusta o no porque no me he puesto la base. Pero para eso vamos a intentar otro hack de tiktok viral. La chica me imagina otra vez en su momento más esquizofrénico diciendo ¿Y si meto mi base en el agua? Y luego la bato con esa máquina para el café. Aquí tenemos el agua. Ya se me está acabando mi base. La poca base que me queda y me la voy a gastar en esto. Así que más vale que sí funcione. Entonces base, agua y esta maquinita que está en el café. Ya, ya me acabó la base. Ya no tengo base, amigos. Sé que no tengo base, que ya se me acabó por este experimento. Espero que sí funcione. Chica, me voy a poner de mola si no funciona porque ya se me acabó mi base. ¡Mi base! ¡Mi base! La poca base que me queda. ¡Se fue a la... Vean cómo lo asesiné. ¿Dónde hay base ahí? Voy a agarrar de los lados de al lado porque pues ya es lo único que te tengas. No me puedo quedar así o he hecho. Ni voy a decir que tiene cobertura porque esta cosa literalmente es un jugo de base. Por lo menos que me ajuste para taparme todo esto rojo. ¿Del primero? Pues si quiero intentarlo. No les puedo decir nada, no les puedo asegurar nada del primero porque ni me cubre. ¿Yo por qué intento esto? De verdad. ¡Ay, tengo lo mancho! ¡Ay, no me veo bonita! Ok, siguiente experimento. Oigan, ¿están viendo esto? Para que el delineado te quede perfectísimo. ¿Qué, no? ¿Qué? Tampoco se ve normal. Se ve que puede funcionar a ver si te lo colocas correctamente. Pero aquí ni por qué de este TikTok. ¿Por qué la cinta tiene que ir desde acá? O sea, no puede ir aquí. Normal. Tengo dos opciones de cintas. Una linda, que se ve que no me arrancaría nada de mis cejas. O tenemos... Esta que se ve que me arrancaría hasta los mayores pecados. Vamos por la linda. Las vamos a poner aquí. No volveré a hacer un video así. No, no me voy a volver a permitir humillarme de esta manera. Vamos a agregar otra cinta más. ¡Mío! Me siento que me hice mil operaciones en mi cara. Ahora sí ya nos vamos a alinear el ojo. Como Dios nos dio... Así se ve alguien que confía en los TikToks. Primero nos vamos a desprender esta. ¡Ay, mis creñitas! Llegó el momento de la verdad. Ok. Esta para nada salió. Esa sí para nada. Pero esta tiene posibilidades. Pero como para hacer todo eso que hice. Para este resultado. No lo van. Ok. Si son las chicas que de verdad para nada les salen los delineados. Para 0, 0%. Inténtenlo. Tal vez les funcione. Pero no lo hagan desde la nariz. Simplemente péguense una cinta aquí. Y otra aquí. Y ya quedó. Ok. Ahora vamos con el siguiente hack. Para quitárnoslo. Porque la verdad no nos gustaron, ¿verdad? Así que vamos a probar este hack. A mí me parece muy, muy bueno para ser verdad. De verdad eso me salvaría de tantas. De tantas que me he equivocado en la semana de mi edad. De verdad me salvaría de muchas. Lo pegamos aquí alineado. Tengo nervios. Ninguno me ha funcionado. Oigan, se me siento muy triste. No tuve que haber hecho eso. Por fin. Uno funciona. Ahí está el feo delineado. Ahí quedó. Virgen Santísimo. Vamos a calarle de este lado también. Lo voy a hacer todos los días. A ver, tal vez el truco no es hacerlo despacio. Tal vez hacerlo rápido. Vean esta prueba. Ahí están los delineados. Y vean mis ojos. Pensé que nunca se los iba a decir de verdad. Este TikTok es verdadero. Este video se hizo tan viral. Muy, muy, muy viral. Y es muy bueno. O sea, creo que aquí la clave es decir. O estoy muy feliz, muy nerviosa porque este TikTok sí lo quería hacer. Ya mucho les ha funcionado. Así que tal vez si no funciona, sea por mi culpa. Una, dos, tres, paso. Y ya nada más te la acomodas. O sea, para no tardar ahí unos cuantos minutos haciéndote la línea recta. Nada más tienes que decir una, dos, tres, paso. O sea, esta es la solución de todas vosotras. A ver, vamos a calarle en el otro ojo. Lo voy a intentar hacer para arriba. O sea, tengo que hacer así. Paso. Uno, dos, tres, paso. ¡Está bien cool! Yo me vi. Y yo todas las veces que me maquillé de ahora en adelante siendo huazo. Es perfecta. O sea, está recta. Está demasiado recta. Vean eso. La leyenda del huazo es verdadero. Ya me vi. Mi mamá no nos va a escuchar y toda mi familia grita huazo todos los días cuando me maquillé. Sí es verdadero el huazo. ¡Bravo! Ahora sí, vayamos ya con el último hack que tenemos. Y es para los pelos locos que nos cargamos nosotras. Bien, ahorita yo no estoy peinada. Quiero que vean cómo vamos a solucionar esto. Vamos a necesitar unas calcetas y vamos a hacer un nudo. Y ahora procedes a ponerte el nudo justo en medio donde tiene la partidura. Y lo pasamos para atrás. Y así sucesivamente. Yo duro con ellos aproximadamente una hora lo que me maquillo. Y ahora sí, vamos a quitarnos esto. Lo peinamos con los dedos. ¡Listo! ¡Ay! Yo quiero intentarlo. No saben cuánto. Es que esto es perfecto. Que te quede así el cabello. Literalmente nada más te duermes con el cabello así. Y nada más amarradito te despierta que tienes unos chinos perfectos. Yo quiero. Ya me traje mis calcetas. Quiero que las veas. Son patitas de pollo. Las amo. Era mejor comprar que he hecho. 100 pesitos. ¿Saben qué? Estas yo me las llevo para entrenar Kung Fu. Se supone que tendríamos que tomar esta parte del calcetín. La que no está abierta, sino la otra. Y hacer aquí un nudo. Y así quedan estas calcetas de pollito. Ok, nos tenemos que poner al parecer esto aquí. Y nos lo vamos a agarrar con unas pinzitas. Yo no soy buena peinando. De verdad, es lo más malo que puedo hacer en mi vida. Mi mamá siempre me ha peinado. Solo sé hacerme planchados, rulos y cebollitas de cabello. Ya me estoy preocupando. No pensé en esa parte. Ay, no creo que voy a pedir ayuda a mi mami. 19 años y ahora no me voy a hacer peinar. Ni sé andar en bici. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo vas un cabello de acá? ¿Cómo tomaba este? No puedo. Aquí les dejo el tutorial y ahorita que mi mamá me lo haga. Gracias. Así quedamos. Dios mío, señor Salomín. Me siento doña Florinda. Yo lo hice solita. No crean que me ayude a mi mami. Porque yo soy una adulta, responsable e independiente que hace sus cosas por sí sola. Vamos a dormirnos. Y ya mañana temprano les grabo cómo me quedó mi relaxo. Chao, chao. Los veo en la mañana. Seis horas y media después. ¡Tarán! No se crean. Aún no es de día. No es de mañana. Deciré a verlo mejor antes. La verdad, no me pude aguantar. No puedo aguantar a mañana a ver el resultado. Entonces mejor ahorita. Ya pasó unas cuantas horas y aquí lo veo. Y por cierto, mi cara cambió. Sí. Porque la verdad ya no me gustaba cómo estaba. Me desmaquillé y ahora me puse poquito corrector. Pero quiero que sepan que no se me quitó la tinta totalmente. Ahora sí, vamos a ver el resultado. ¡Ay, Dios! A ver, a ver. Vean esos chinos. Pero ¿verdad? No, ni siquiera fueron tantas horas. Lo haré todos los días, se los juro. No es cierto. Quedé bien chila. Qué bonito. Me encantó. Me alegra poder decir nuevamente que este hack de TikTok sí funcionó. Ustedes sabrán que luego nosotros nos tardamos muchísimo arreglándonos que la maquillada, que la arreglada, que el cabello. Entonces esto me ahorraría mucho tiempo. Yo este video la pasé respetada, para serles sinceros. De verdad, yo quería confiar en el proceso. Pero nomás no, no parecía que tuviera futuro todo lo que hacía. Pero me alegro mucho poder compartirles estos hacks. Y ahora sí poderles decir de manera segura cuáles sí funcionaron y cuáles no, para que ustedes no pierdan su tiempo. Yo la verdad no solo hacer este tipo de videos, pero si a ustedes les gusta y me dejan aquí su like, sus deseos son... Yo lo hago, de verdad, sin problema. Si quieren que pruebe otros hacks de TikTok, hacks de belleza o de otro tipo, dejen aquí en los comentarios qué les gustaría ver. No olviden dejar su like, suscribirse aquí abajito y comentar. ¡Chao! ¡Chao, chao!